Hola Francisco, hola Katy Ruina, hola para todos los amantes del café y para todos los amantes de la historia porque este video se trata no solamente del café sino sobre la historia y es el segundo episodio de nuestro teleserie sobre la historia del café Sí, porque recuerden que en el video anterior dijimos que el café tiene como 1500 años de historia entonces tenemos para otro rato En el episodio anterior dijimos en dónde fue encontrado los primeros cafetos silvestres del café En este episodio nosotros vamos a averiguar en qué país fue por primera vez cultivado el café ¿Está lista la tarea Francisco para responder las preguntas? Puede ser, tal vez Quiero preguntar a todos ustedes y a Francisco si saben por lo menos no vamos a hablar del país, vamos a hablar en general ¿Del continente? ¿Del continente? ¿En qué continente por primera vez fue cultivado el café o domesticado? ¿Contesto yo primero o contestan ellos primero? Pero ya puedes ponerlo Yo creo que ellos primero, a ver si es que saben Lo escucho Lo escucho ¿Y tú? Eh, algo sonó por ahí ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿En qué continente? Ah, espérate, deja acordarme Vamos a recordar que los primeros cafetos silvestres fueron encontrados en África Entonces, ¿dónde fue cultivado el café por primera vez, Francisco? En el continente asiático Y no pude confundirte, Francisco Es la respuesta correcta Aunque los primeros cafetos silvestres se encontraron en África No los empezaron a cultivar en África Empezaron a cultivarlos en Asia ¿Pero en qué país, Francisco? ¿Estás listo para responder esta pregunta? ¿Aprendiste? ¿En qué país? Pero también tienen que contestar ellos ¿Pero pueden poner en pausa para responder? Ah, bueno Entonces, el país es... Eh... Yemen Es la respuesta correcta, Francisco ¡Bravo! Hiciste toda la tarea A veces Aprendiste Entonces, ese igual es muy curioso Ajá Que encontraron en un continente Empezaron a cultivar en otro continente Los comienzos de historia tienen Muy poca información Y muy pocas evidencias Que son escritas y comprobadas Ajá Pero se cree que por primera vez El cafeto fue cultivado en Yemen en el siglo VI O sea, hace 1500 años Casi al mismo tiempo que cuando fue descubierto el cafeto silvestre Sí Oh Pero solamente se supone Y si fue así Desde el siglo VI hasta el siglo XV Había muy poco progreso en el cultivo de café Y si nosotros vamos a hablar del uso del café Que al principio la gente no tomaba el café en la vida diaria Así como me despierto, tomo una tacita de café para ir a cazar No fue así Como el primer propósito de café fue en la vida religiosa Y también lo usaban como el medicamento Que habían unos sufís yemenitas Son religiosos Que dedicaban mucho tiempo a oraciones Y no solamente oraban en el tiempo diurno Si también oraban en la noche Y estaban muertos de sueño Pero el deber religioso Era más potente Y a sus manos llegó el café Y a sus manos llegó el café Y empezaron a consumir el café Y Y ¿Recuerdan que tiene efecto cobra? De nuevo, ¿cómo? Entonces oraciones nocturnas ya no eran tan Tan pesadas O sea, si se puede decir Porque ellos eligieron la religión Les hacía más fácil orar en la noche Porque no tenían tanto sueño Y mantenían energía Y el tiempo necesario Así que podían conectarse con las oraciones Y no llegó No llegó No llegó Estaban durmiendo Y gracias a sufís yemenís El café empezó a expandirse por el mundo Porque el yemen se encuentra en la península árabe Y los peregrinos musulmanes Empezaron a enterarse de a poquito De la existencia del café Entonces el café empezó a expandirse Primero por la península árabe Y justamente por el tema de religión Entonces el consumo Empezó a aumentar El consumo, sí Y como el conocimiento sobre el café empezó a expandirse Fuera del yemen El consumo también empezó a aumentar Fuera del yemen Entonces plantaciones empezaron a expandirse A aumentar El yemen empezó a comercializar el café Entonces yemen Aparte de ser el primer país en En cultivar el café Fue el primer país que empezó a Venderlo A comercializar el café Yemen mantuvo el monopolio de comercio durante casi 200 años ¿Qué del café? Sí Sí, monopolio En ningún país del mundo Lo que hacían los árabes O los yemenís O los árabes O los yemenís O los árabes O los árabes Ellos no permitían sacar El grano de café fértil Y tampoco las plantas fuera de su territorio Para que ningún país del mundo pueda competir con ellos Nosotros con Francisco estábamos pensando Como los yemenís no tenían tantas herramientas Para revisar todo el contrabando Porque a través del yemen Habían muchos ¿Como piratas? No, había mucho comercio Había mucho comercio Porque estaba como en el punto Donde se cruzaban las rutas comerciales Entonces como revisar cada barco Cada peregrino Cada comerciante Que pasaba por el yemen Yo no comprendo Como fue posible técnicamente Porque no tenían herramientas Que tenemos hoy día Pero es que antes Igual tenían una herramienta que tenemos hoy día El palo Así como Déjame revisar ¿Qué es lo que llevas ahí? Bueno, pero Más por 200 años El yemen logró Que nadie pudiera sacar Ni el grano fértil Ni tampoco la planta del café Ni tampoco el fruto 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 Y nosotros queremos también destacar Por las fechas Porque nosotros al principio mencionamos Que el primer café Probablemente que fue cultivado en el siglo VI Y también mencionamos que del siglo VI Hasta el siglo XIV El progreso El progreso de cultivo fue muy lento Si fuera Porque todos suponemos Sí Según lo que dicen los libros que hemos encontrado Sí, los fuentes Pero sí sabemos que en el siglo XV y XVI Sí empezó a expandirse el cultivo y también el comercio Y justamente en los siglos XV y XVI Yemen tenía el monopolio de comercio del café Y en XVII perdió su monopolio ¿Y por qué perdió su monopolio? ¿Y cómo perdió su monopolio? De eso se van a tratar nuestros próximos episodios Y eso es todo lo que nosotros queríamos contar hoy día Ajá Nosotros con Francisco no queremos Invadirlos con información porque no se les va a agravar después Sí, porque generalmente cuando nosotros Tomamos en cuenta nuestra propia experiencia Cuando vemos algún Algún programa sobre historia Y hablan muchos No sé, como mencionan muchos nombres Muchas Muchas fechas Al final se pierde Mucho contenido Y no se queda grabado casi nada No, y al final como se pierde lo más importante de lo que querían contar Ajá Y nosotros en nuestros episodios queremos también enfocarse en lo más importante para que quede grabado este más importante Y de a poquito vamos a llenar nuestros conocimientos, ampliar nuestros conocimientos Vamos obviamente mencionar muchas veces Vamos a mencionar muchas veces Etiopía y Yemen en otras circunstancias Ajá Pero para este episodio como el resumen que nosotros queríamos que ustedes recordaran Que Yemen Que Yemen es el país en donde se empezó a cultivar el café y a comercializar Y además que en el siglo XV y XVI tenían monopolio sobre el café Bueno, eso es como lo más importante de este episodio Ajá Así que chau chau Cuídense, que estén bien Abríguense porque muchas veces hace frío Pero quizás en otros países, ¿no? En el hemisferio, estamos en el hemisferio sur Sí, pero acá está el agua Pero en el hemisferio norte ya está llegando la primavera Ah, sí, allá de esa fría se da lo mismo Bueno, cuídense, que estén bien Recuerden suscribirse al canal para poder seguir comentándoles datos curiosos 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 Y no se olviden suscribirse, darle like y compartan Y hagan preguntas Chau, de lo que quieran hacer Chau chau